¿Será? ¿Zelda? ¿En serio? No. ¡Oh por Dios! La princesa Zelda en persona. Bienvenidos maníacos al segundo capítulo de Legend of Zelda Twilight Princess HD. Quiero mandarle saludos a los maníacos, Alejandro y a Andy y al clan Original Fundas, Anthony, Annie, Ashura, Berto, Brian, Carlos, Chocorizo, Cristian, Eduardo y a su novia Lizeth, Emilio, Joroshi, Isaac, Israel, Jesús, Johnny, José, Josué, Killer, Leonardo, Lairin, Linda, María, Matt, Pronaún, Numufa, Paola, Rafael, Arrey, Ricarzo, Saúl, SSJ, Tortu, Vegeta y Acedilet. En el capítulo anterior iniciamos nuestra aventura en Ordón, pueblo en el que vive Lin donde lleva una vida tranquila como campesino. Pero gracias a la maldición lanzada por el heraldo de la muerte en Skyward Sword, todos sabemos que Lin jamás podrá llevar una vida tranquila sin enfrentarse primero al mal. Así que en el pueblo de Ordón no tuvimos que esperar mucho tiempo a que llegaran nuestros enemigos. En el momento menos esperado raptaron a nuestros amigos y nos dejaron inconscientes. Al ir en su búsqueda nos encontramos con un misterioso muro que conecta al reino crepuscular. Al atravesarlo nos transformamos en un lobo e inmediatamente después caímos inconscientes. Finalmente despertamos prisioneros en una celda de la cual deberemos encontrar la forma de escapar. Así que vamos a comenzar. ¡Let's play! Ok, pues aquí fue donde nos quedamos. Ya somos un lobo. Con arracada y toda la cosa. Y si no me equivoco, aquí es en donde va a comenzar nuestro vínculo con la princesa del crepúsculo. Ok, a ver. Entonces ahora sí, yo ya me puse del lado derecho. Ustedes van a poder ver el mapa. Lo cual está perfecto. Y muy bien. Entonces estamos ahorita aquí atrapados con un botón. Atacamos. Eso, eh. Bravo, bravo. Ok. Y ahora, no me dejaron ni siquiera probar los botones. Y miren nada más a quién tenemos aquí. Hola, hola. Por fin te encuentro. Uy, qué miedo. ¿Te parece bonito gruñirme como un perro rabioso? Pues es una pena. Porque pensaba ayudarte. Si te portabas bien. Eso, eso, quieto. Así me gusta. Los humanos deben ser obedientes, ¿no crees? Sí, creo. Aunque claro, tú ya no eres humano. Faltándole al respeto. Aguas, aguas. Pórtate bien y no me muerdas, anda. ¿Qué tal, eh? Utilizando sus poderes oscuros. Sorprendido. ¿A que te gustaría saber dónde estamos? Tenemos una idea. Te lo digo si eres capaz de llegar hasta acá. Ok. Ahí vamos, ahí vamos. Espéranos tantito. Ahorita vamos. Ok. Muy bien. A ver, ahora sí. Entonces ya estamos libres. Qué bien se siente estar libre. Atacamos con este. Como un perro cualquiera. Con este escarbamos. Y con el X. Tiene un simbolito ahí. Digo con el X, pero no, eh. Vamos a ver. Rompemos. Ah, claro, miren. Ok. Entonces no podemos escarbar en cualquier lugar. Tiene que haber ahí una... Como tierra. Ok. Pues ya lo logramos. Ahora dinos en dónde diablos estamos. Vaya, veo que eres menos tonto de lo que parecía. Ok, gracias. Me caes bien. Te ayudaré a salir de acá. Tiene un espíritu como muy travieso, ¿no? La princesa. A cambio, tendrás que obedecerme sin chistar. Si necesitas algo, oprimele para llamarme. ¿Entendido? Pues vámonos. Venga. Y así comienza nuestro vínculo con la princesa. Ok, a ver. ¿Ahora qué? Pues sí. Así comenzamos. Muy bien. A ver. Con ella seguimos haciendo lo mismo. O sea, simplemente está de adorno ahí arriba de nosotros. A ver, a ver. Aquí había algo. Escarbar. Ay, ok. Para un... No, no, no. No me quiero pasar para allá. Ok, ok, ok. Nos regresamos. Y parece como si ella fuera como un espíritu, ¿no? Porque aparece y desaparece o es la magia de la cual, pues, ella posee y domina, ¿no? Ahí, ¿qué? Ok. Vamos a ver. ¿Qué te pasa? Pruebo oprimir Zeta y el resto ya lo imaginas, ¿verdad? Ok, ahí está. Ok. ¿Eh? Qué huele. Entonces, tenemos nuevas funciones estando arriba con ella. Pero seguramente aquí no podemos pasar, obviamente, por el candado. Pero vámonos por acá, venga. Muy bien. Ah, pues sí, estamos en una especie de calabozo. Y ahí hay una luz. Oh, vaya, vaya. ¿Qué será esto? Te voy a enseñar algo interesante. Ahora eres una bestia, ¿verdad? Pues oprime X para usar tu percepción animal. Es como un sexto sentido. Y ver lo que los humanos no pueden ver. Ok, vamos a ver. Percibir se llama. Ok, estamos conectados, si no me equivoco, con el mundo de la luz. Y a ver, vamos a ver. Me alejé lo suficiente. Ya no corro peligro. Eso. No corro peligro. ¿Qué fue ese ruido? Que nada se me acerque. Ok. Entonces, así percibimos. Vamos a ver. Esa era el alma de un soldado. ¿Será alguien del otro mundo? Hay muchísimas almas por acá. Usa tu percepción animal. Con X. Puede que aprendas algo de ellos. Ok. Pues bueno. Vamos a llevar activada la percepción. Y vamos a ver aquí cómo brincamos. Ahí hay un malo, ¿eh? ¿Y cómo lo atacamos? Ok. Ah, simplemente lo mordemos. Y se acabó. Ah, miren. Subimos súper fácil. Muy bien. Entonces, vamos a ver rápidamente qué hay por acá. Vamos a subir. ¿Y qué es esto? Ah, ok. Es otra palanca. Que activa. Corazoncito. Perfecto. Que activa quién sabe qué cosa. Pero a ver. Vamos a meternos primero a este calabozo. Una rupia. Perfecto. Y azulita. Así que nos viene bastante bien. Y muy bien. Pues vámonos. Ahora sí. Yo creo que activamos esta puerta. Veo que no estás acostumbrado a tu forma de lobo. Pues no. La verdad es que no. Así que cuando te enfrentas con un enemigo. Recuerda cómo peleabas siendo humano. Transformarte no te hace perder tu instinto para pelear. Entonces así podemos cargar. Ok. Como cargábamos el ataque de la espada. Muy bien. Nos colgamos. Perfecto. Ah, miren. Aquí tenemos enemigos. Eso. Ya. Murió. Murió. Tranquilo. 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 Vamos a ver. Vamos a romper todo. Total. Tome eso. Es bravo, eh. Bravo Link siendo bestia. Muy bien. Vamos a bajar esta. Y... Ay, ay, ay. Ese de dónde salió. Sube, sube, sube. Ya vamos a dejarlo en paz. Entonces, lo que sí quiero es... Ok, bájate. Eso, excelente. Ah, bueno, ya. ¿Quién quiere rupias? Yo lo que quiero es acción. Ok, por este lado no se puede. Muy bien. Pues entonces, ahora sí. A ver, por los picos definitivamente no hay nada que hacer. Seguramente vamos a tener que traer una especie de bloque o algo. Vamos a ver. ¡Oh! Eso. ¡Ah, ok! Ok, se va a llenar de agua. Espero que los lobos sepan nadar. Espero que los lobos sepan nadar. ¿Ahora qué? Pues vámonos. Ay, no me acostumbro, eh. Todavía los controles como lobos, pero bueno. Poco a poco. Vamos a utilizar nuestra percepción. Y vamos a ver qué tiene que decir ese espíritu que está por ahí. ¿Y esas cosas negras? ¿De dónde vendrán? ¿Y cómo vamos a salir de acá? Ok, seguramente entonces en el mundo de la luz ellos perciben... Pues los espíritus malos, ¿no? Los que estamos aquí en el... En el mundo... En el reino crepuscular. Tome eso. Y pues bueno, vamos a seguir activando esto. ¡Ay, ay, ay! Salieron de la nada. Vamos a romper. Hay una rupia. En serio nada más nos van a dar estas miserias. Ay, no podemos atacar estando en el agua. Así que más nos vale llegar a tierra firme. Ahí está. Vamos a activar esto. Y creo que hay que estar manteniendo... Mordiendo esa palanca. Pero bueno, antes vamos a escuchar a este humano. ¿Qué son esos monstruos negros? Nunca vi nada parecido. Y es que... Si no mal recuerdo... Están como conectándose ambos mundos. Por culpa de Ganon. Obviamente. Así que... Está invadiendo el mundo oscuro al mundo de la luz. Eso es lo que tengo entendido. Ok, entonces ya hicimos que bajar el agua. Ok. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer de nuevo. A ver, déjenos tranquilos. Déjenos en paz. Ya no sé ni de dónde venimos. A ver. Este amigo creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Es... Y esas cosas negras, ¿de dónde vendrán? Sí, sí, claro. Ahí ya lo habíamos visto. Y veníamos de los picos. Es decir, de ese lado. Bueno, entonces... Algo debe de haber por aquí. Efectivamente. Tenemos que llegar del otro lado. Ven hasta acá. Estamos ahorita con la parte aburrida del juego. Como el tipo tutorial, ¿eh? Así que tranquilos que la acción ya viene. Arréglatelas para salir. Yo te espero acá. Ja, qué poca. El verde que nos ayude. Pero bueno, es parte del tutorial. Así que... Vamos a entrar por aquí. Nos agazapamos. Vamos a romper estas calaveritas. Y vamos a ver qué tiene que decir este amigo. Ah, miren. Ok. Entonces en el mundo con la percepción... También podemos encontrar secretos. Por favor, soy un simple soldado. Un soldado raso de buen corazón. Que alguien me salve de estos monstruos negros. Ah. Pues sí, ¿eh? Están mal. Y aquí a poco todavía podemos escarbar. Ok. Mientras no deje de brillar, podemos seguir escarbando. Así que... Estuvo fácil. Lamento que dieras un rodeo, pero... Bien hecho. Sí, gracias. Oye, no se te estará olvidando usar... Y X para percibir. Las almas que deambulan por acá son todas de soldados. ¿A que no sabes dónde estamos? Quizás estemos en el castillo del mole. Quiere salir de acá, ¿no? Pues en marcha. Ok. Pues ahorita de momento parece que nos está utilizando la princesa. Pero bueno, no importa. Necesitamos de su ayuda. Y necesitamos uno del otro para colaborar y obtener lo que buscamos cada quien. Tome eso. Quítese. Quítese de ahí. A ver, vamos a percibir. Aquí no hay nada. Muy bien. Pues vámonos. Hasta arriba. Y esta... Torre me recuerda... Al juego este que tuvimos en el canal. ¿Cómo se llamaba? ¡Ah, qué poca! ¡Vaya, eres un desastre! Ok, volvamos a subir. Al juego que tuvimos que se llama Rime. Me recuerda a Rime. Por cierto, los que no vieron esa serie. Es una serie cortita, pero muy bonita. ¡Ey, ey, ey! No me quiero caer. Espérense, espérense. Ah, miren. Aquí nos quiere decir algo. ¡Ay! ¿Qué se le va a hacer? Yo te enseño dónde pisar. Tú fija el lugar oprimiendo Z y salta con A. A ver. Ok. Ok. Es como un super salto. Excelente. No, hombre. Hacemos un excelente equipo. Claro que sí. ¿Y ahora qué? Ok. Volvemos a lo mismo. Perfecto. Oigan, muy bien, ¿eh? Podremos subirnos por esta cuerda. Mmm. Interesante. A ver, vamos a ver. Sí. Podemos subir esta cuerda. Y ahora... ¡Uy! Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Debe de haber algo secreto porque... Bueno. Ni tan secreto. ¿Qué? ¿En serio eso vinimos nada más? Ok. Como les digo, este es como un tutorial. Nos están enseñando los controles. Qué cosas podemos hacer. Qué cosas no. Así que tengan paciencia. Que de verdad, lo bueno viene mucho más adelante. Bueno, no sé si mucho más adelante, pero más adelante sí. ¡Ey! Ah, qué nube estoy, ¿eh? Ok. Es que hay que fijar. Y así es mucho más sencillo. No hubiera perdido un corazón, pero bueno. Vamos a recoger esto. Y lo dejamos por acá para poderlo romper a gusto. Ahí está. Recuperamos nuestro corazoncito. Y ahora sí, vámonos. Para el otro lado no hay nada por aquí, pero tenemos que brincar. Miren, ya les voy agarrando la onda. Perfecto, excelente. Ok. Pues ahora sí se vienen cosas más interesantes. Ah, caray. Solo puedo atacarnos cuando se agacha. ¿En serio? Venga, venga, venga. Acércate. Eso, corazoncito. Nos recuperamos. Perfecto, ya está. Ahora, pues vamos a utilizar nuestro sentido. Arácnido. Y... No, yo creo que tenemos que usarla. Uf, por fin logramos subir hasta acá. Estaremos fuera muy pronto. Busca lugares firmes donde pisar para subir. Ok, lugares firmes. Muy bien. Ok, no, no, no. No sabemos dónde estamos, pero si nos dices. Pues si llegas ahí arriba, tal vez lo descubras. Esta mujer está jugando con nosotros. Pero no importa. Venga, vamos hasta ahí arriba. Y ahora sí, al aire fresco. Sí, estamos en el castillo de Idul, por supuesto. ¿Dónde más calabozos? ¿Dónde más calabozos? ¿Celdas? ¿Torres? Ah, caray. Vamos a tener que recorrer todo eso. Pues ni hablar. En marcha. Hemos conseguido salir. Mira al cielo. Aquestas nubes del ocaso están preciosas. A estas alturas ya debes saber dónde estamos, ¿o no? Quiero presentarte a alguien, pero tendrás que llevarme a esa torre. Ok, pues vámonos a esa torre. Venga, sin más. No había nada por acá. A ver, aprovechando. Porque luego ustedes me dicen que había cosas secretas, se me olvidan, pero bueno. Vámonos, tendidos como bandidos. Y, pues vamos activando esto. Por supuesto, vamos a escuchar lo que tiene que decir este soldado. ¿Qué? Acá arriba también hay almas. ¿Te diste cuenta? Pueden ver a esos monstruos, pero no a ti. Si no me crees, haz la prueba. Seguimos con el tutorial, con la parte aburrida, pero bueno, no importa. ¿Qué son esos pajarracos monstruosos? ¿Qué es lo que está pasando acá? Ay, mi querido castillo de Hyrule. Efectivamente, ahí nos confirman. Estamos en el castillo de Hyrule. No creas que quería llevarte ante este mequetrejo. Vamos hasta la torre de allá. No te vayas a caer, ¿eh? Tiene un humor bastante negro. Esta... Ah, subir, perfecto. Un humor bastante negro. La princesa, pero bueno. Eso le pone un toque muy especial a su personaje. Espérate, espérate. No podemos atacar. No puedo atacar, ¿eh? Tome eso. Claro que sí podemos. Nada más que hay que esperar el momento justo. A ver, venga, venga, venga. Creo que ya. Ah, no. Son tres golpes, entonces. Sí, efectivamente, son tres. La tercera es la vencida. Muy bien, ¿a dónde tenemos que ir? No creo que tengamos que... ¿Cómo podremos llegar hasta allá? ¿Por qué no? Con ella no, ¿eh? Buena intuición. Quiero que me lleves a la torre más alta. Quiero llevarte ante alguien muy interesante. Pues sí, pero... Y allá, ¿cómo llegamos? No, no creo que... No, no creo que podamos llegar así nada más. Así que... Vámonos por este lado, venga. ¿Qué hay por aquí? Más pajarracos. La verdad no me interesa pelear con ellos. Así que mejor me voy. Aunque parece que nos va a estar siguiendo. Si no lo vencemos primero. Así que... ¡Ay! Pajarraco del mal. A ver, a ver, a ver. Acércate. Eso. Tercer golpe, tercer golpe. Venga, 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 venga. ¡Ay! ¡Me atacó! ¡No, no, no! ¡No! ¡Gabo fail! Ok, ahora sí. Ya le dimos su merecido. Pero nos queda un corazoncito. Madre mía. A ver, ¿no podemos acelerar? ¡Ah! Claro que sí. Podemos correr. Excelente. No, hombre. O sea, pues así es más rápido este. Así es mucho más rápido, corazoncito. Que mucha falta nos hace. Y ahora, pues bueno, ya sabemos. Mira, ya falta poco. Perfecto. ¡Vámonos! ¡Excelente! ¡Excelente! Bien, bien, bien. Vamos a acelerar entonces. Y voy a tratar de no pelear con estos enemigos porque están bravos, están bravos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Súbete, súbete! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya estamos dentro de la torre. Y vamos a conocer a alguien interesante. Vamos a ver quién es. Eh, no creo que bajar nos sirva de algo, pero no estaba de más. Vamos a percibir un poquito. Corazoncitos, perfecto. Ya tenemos 100. Muy bien. Y miren, ahí está la persona interesante. Pues bueno, vamos a ver. Tranquilo, tranquilo, amigo. ¿Será? ¿Celda? ¿En serio? No. ¡Midna! Oh, ¿aún te acuerdas de mí? Creo que sí es, ¿eh? Así que este es a quien buscabas. Es algo distinto de lo que esperaba, pero supongo que servirá. Nos trata como una mascota, ¿eh? Tal cual. Por lo que veo, estabas encerrado. Si es la princesa Zelda, ¿eh? Siento mucho que sufrieras un trato tan cruel. Pues bueno, la verdad es que no nos trataron tan mal. Pobrecito, todavía no comprende dónde está ni qué le pasó. Así que, ¿por qué no me haces el favor y le cuentas lo que hiciste? ¿Tú, princesa del crepúsculo? Así lo haré, Midna. Escucha pues. Esta es la tierra donde se cuenta que en la antigüedad dormían los poderes de las diosas. Este era antes el reino de Hyrule. Pero esta tierra bendecida ha sido transformada por el rey de las sombras. La convirtió en uno de sus dominios bajo las nubes oscuras del ocaso. La convirtió en uno de sus dominios bajo las nubes oscuras del ocaso. ¡Suscríbete al canal! Y aquí viene el malo. Bastante creepy. Ok, a ver, vamos a ver. Debes elegir, rendirte o morir. Debí elegir por todo mi reino. Vida o muerte. Todo sea por los demás. Se tuvo que rendir. ¿Pero a qué precio? ¿Pero a qué precio? Ok, todos se convirtieron en espíritus. Las sombras cubrieron Hyrule y mis súbditos, despojados de toda luz, acabaron transformados en almas. Ellos aún no son conscientes de su transformación. Solo viven aterrados por los seres de las sombras. O sea, es el reino de Hyrule, pero... Obscurecido totalmente, ¿no? Cubierto por las sombras. El reino se sumió en las sombras, pero yo sigo siendo su princesa. ¡Oh, por Dios! ¡La princesa Zelda en persona! Me llamo Zelda. No hace falta que pongas esa cara tan triste, princesa. Para nosotros estas nubes no están tan mal. Solo es cuestión de acostumbrarse, ya verás. Midna, los demonios están buscándote. ¿A qué se debe? Eso digo yo, ¿a qué se debe? No sé, no sé. Esconde algo, evidentemente. Los guardias deben estar a punto de hacer su ronda por acá. O sea, solamente como que la mantienen prisionera entonces a la princesa Zelda. ¡Huye! ¡Date prisa! Pues vámonos de aquí entonces. A ver, vamos a hablar por última vez. Por favor, debes marcharte antes de que vengan los guardias. Pues sí, pero así sin más. No nos dice nada. No hay nada aquí en la parte oscura. Pues no. Vámonos. Vamos a hacerle caso a la princesa Zelda. No hay que llevarle la contraria. Así que huyamos. Cuidado, vienen los guardias. Apúrate. Pues sí, pero ¿por dónde? Ok. Pues bien, conocimos a la princesa Zelda, pero no nos dio ningún tipo de instrucción. Ni nada. Así que seguimos por nuestra cuenta de momento. Midna, ven acá. Entonces, ¿comprendes ya dónde estamos? Lo prometido es deuda. Te llevaré al lugar del que provienes. ¡Excelente! ¿Pero de verdad quieres volver? ¿Estás seguro de que no olvidas nada importante? ¿Acaso quieres salvarlos? Si ese fuera el caso, yo te podría ayudar. Ah, sí. Eso sí. Siempre que me prometas, obedecerme. Vuelve y piénsalo despacito. Tricosas. De vuelta al mundo de la luz. Vamos allá. Oh, ya, y vamos a salir por el portal ese que se abre, en donde estaba Epona. Muy bien. Ah, una cosa más. Aunque salgas del dominio de las sombras, no podrás volver a tu aspecto original. ¿Por qué será? Ah, caray. Ah, caray. Nos vemos. Nos van a dejar como lobo. Ok, entonces seguimos siendo lobos. Pero ahora en el mundo de la luz. Ok, y podemos, sí, podemos percibir. También aquí, en este mundo. Me pregunto si, pues todos los demás siguen igual. Yo creo que sí. Muy bien. Pues lo primero sería ir a nuestra casa, ¿no? Es lo que se me ocurre. Oye, ¿qué hacemos ahora? Ah, miren, ahora está como nuestra sombra. ¿Creías que había desaparecido? Déjame decirte algo. ¿No creas que puedes volver ahí y salvar a tus amigos así como así? Más allá de ese puente comienza el dominio de las sombras. La otra vez pudiste entrar porque un monstruo te arrastró dentro. Pero si quieres volver, vas a necesitar la ayuda de un ser de ese mundo como yo. Por eso no tienes más remedio que obedecerme. Que salves a tus amigos depende de lo bien que te portes. ¡Qué poca, eh! Yo nunca me fío de las palabras. Prefiero a los hechos. Ahora quiero una espada y un escudo. ¿Me entiendes, verdad? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Dejarás que el dominio de las sombras crezca sin parar? ¡Apúrate! ¡Rápido! No, pues sí, a sus órdenes, jefa, no hay problema. Necesita una espada y un escudo. ¿En dónde podremos obtenerla? Pues vamos a ver, voy a acelerar. Y vamos a deshacernos, ahora sí, como de perros. Creo que me iba mejor con... Siendo humano, eh. Pero bueno, me voy a ir acostumbrando poco a poco. Así que... Mientras tanto, a ver, podremos aquí... No, no, no. No, romper, pero no, eh. No, no se puede. Pues bueno, vámonos tendidos como bandidos porque... Tenemos trabajo que hacer. Y ya llegamos a Ordón. Pero ahora ya está cubierto de... De enemigos, eh. Entonces nuestra casa, ¿qué onda? A ver, podremos regresar a nuestra casa. No, eh. No sube escaleras. Y tampoco podemos utilizarla para brincar. Busco una espada y un escudo que me gusten, ah. O sea, además que le gusten, eh. Además. Muy bien, pues no sé si podremos llegar por aquí. No. No, 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 no. Pues no sé si activando el sexto sentido, pero no. Tampoco, eh. Pues no, no podemos. Vamos a ir al pueblo a ver qué pasó con todos nuestros amigos. ¡Espera! Gracias por acabar con los malvados. Dejaron el bosque y el pueblo hechos un desastre. También se llevaron a los niños del pueblo. Está claro que tú no eres uno de ellos. Hueles a los árboles de Ordón. Habla con los animales cuando estés en apuros. Los animales somos muy amistosos entre nosotros. Ninguno te negará su ayuda. Ok. Interesante. Entonces, ahora... Pues no hablamos con humanos, pero sí con los animales. En fin, pues vámonos al otro lado. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí. Ok, sí siguen las personas. Ahí. ¡Oh, qué desgracia! Niños, ojalá estén bien. Perdónenme por no ser un buen padre. No, pues no creo que haya tenido remedio. No sé si podamos entrar a las casas. Ah, pero miren. Yo creo que... No, no, no les iba a decir. Yo creo que podemos pasar por la puerta del gato, pero no. Y... Bueno, no. No quiero meterme al agua. No voy a hacer que... Algo suceda. Y ahora... ¿Qué onda? Acá... No, hombre, hay un montón de cosas, pero... No, solo salen corazones y rupios. ¿Saben qué? Vámonos. Vámonos a la historia. A lo que nos truje. ¡Oye, el escudo! No grites. A ver, a ver, a ver. El escudo, el escudo. ¿Dónde está el escudo? El escudo está todavía en tu casa, ¿verdad? Sí. Debe estar en el desván. Tráelo cuanto antes. Moi está herido, así que yo iré yo a buscar a los niños. Si derrotaron a Moi armado con su espada, tú desarmado no tendrás ninguna posibilidad. Tranquilo. En casa de Moi aún debe estar la espada que íbamos a regalar a la familia real. En casa de Moi. Perfecto. Bueno, voy a agarrar el escudo ahora mismo. Espérame acá. ¡El monstruo! ¡Huyamos! Ok. ¿Piensan que somos un monstruo? Pues qué bueno. Ahora vamos a meternos a la casa. Esa información es muy útil. Son todos unos gallinas. Ok. Tenemos que llegar a la parte de arriba. Y ahora... Ok. ¿Por dónde vamos? Bueno, pues ya nos dijiste automáticamente por dónde. Miren el perrito que cargamos. Me encanta pasear por la noche. Me la paso, guau, excavando para buscar tesoros. Guau. Usa tu percepción animal y excava en los lugares que te parezcan sospechosos. Perfecto. Pues es la casa de Sancho y Petra y tal y no sé quién más. Muy bien. Pues vamos a donde prácticamente ya nos dijo por dónde debe ser. ¡Un monstruo! ¡No! ¡De vuelta! ¡No tuviste suficiente! ¡Devuélveme a mi hija! ¡Te vas a enterar! ¡Ay, ay, ay! ¿A quién va a traer? Nos va a atacar con el halcón. ¡No te pases! ¡Amigos, somos nosotros! ¡No, no, no! ¡No te pases! Tenemos que hablar con ella. Entonces aquí... ¡No, no, no! Tenemos que hacer algo con el hombre antes de seguir haciendo eso. Entonces vámonos por otro lado. ¿Pero por dónde? Ya está, sube al tejado por ahí y le das un buen susto. Es un cobarde quedándose ahí arriba. Se va a aterrar. Se va a enterar. Ok, pues vamos a ver. ¡Ay, ahora sí! ¡Ahora sí, condenadote! ¡Vas a ver! ¡Socorro! Pues ya se fue. Vamos a huyar a ver qué pasa. Ok. Ok, a ver qué vamos a activar ahora con eso. ¡Oh, ahora sí! Está de nuestro lado nuevamente el halcón. Aunque, ¿ahora para qué lo utilizaremos? Va a hablar con nosotros. Tú eres Link, ¿verdad? Siento haberte atacado. Es que no puedo desobedecer a quien usa un silbato de hierba. Es lo malo de ser un azot. Ese aullido y el silbido de la hierba suenan igual. Por eso viene tan pronto, lo escuché. Llámame de la misma forma cuando quieras. Entonces, a lo mejor te puedo hacer útil. Bien, eh. Y probablemente no tengamos que estar en donde crecen estas hierbas. Así que bueno. Vamos a ver. Ahora sí. ¡Vámonos! ¡Perfecto! Vamos a meternos ahora sí. ¡Excelente! ¿Dónde está esa espada? Ah, sí. El escudo. Ya recuerdo. Es el que habíamos visto. Pero, ¿cómo llegamos allá? Necesitamos la ayuda. ¿Sí, no? ¿Dónde estaba el escudo? Pues está allá arriba, pero... Ah, ok, ok. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Venga! Hombre, es genial, eh. Tener su ayuda. Mmm... Aquí hay que aventarnos, ¿no? ¡Claro! ¡Claro, claro! Es un escudo de madera. Espero que le guste a mí, ¿verdad? ¡Es el escudo de ordón! ¡Perfecto! Se quema con el fuego. ¿A poco lo podemos usar estando así? ¡Qué porquería! En fin, da igual. Ahora por la espada. Busca una rápido. A ver, ¿cómo nos protegemos con el escudo? Pues quién sabe. Vamos por la espada. Y esa... No recuerdo dónde estaba. A ver, ¿cómo nos vamos de aquí? No podemos abrir puertas. Obviamente. No, no, no. ¡Ah, claro! Por allá hay una ventana. Vámonos por aquí. Muy bien. ¿Qué fue ese ruido? ¿Será que los niños lograron regresar? Voy a hacer otra ronda. Quédate en casa. Dejé la espada de la familia real de Hyrule en el sofá. Dásela al alcalde si viene. Pero, cariño, si estás herido. Ok. Ok. Es en la casa de la embarazada. Pero, a ver, no me acuerdo bien dónde era eso. A ver, vamos a investigar. Miren, vamos a hablar con el gato. A ver qué tiene que decirnos. ¡Ah, es el perro! Ya con él ya hablamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos falta un corazón, eh. Por cierto. Así que... Ahí está nuestro corazoncito. Perfecto. Perfecto. Y... Ah, ahí está la casa. Ahí está la casa. Perfecto. Pues vámonos. A ver si podemos... No, este amigo nos va a atacar. No, ahí no nos va a ver. Ahí no nos va a ver. Vamos a ver si con el sexto sentido... A ver qué pasa. ¡Chin! No. No, no, no nos tienen que ver. No nos tienen que ver. Es lo más probable. Una rupia. Con permiso. ¡Ay! Miren, nada más aquí hay un hoyito. Yo creo que es por aquí. Claro, claro, claro. Así era. Y ahora... ¿Ahora qué? ¿Dónde está la espada? Aquí está la espada. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Excelente! Es la espada de Ordón. Espada forjada por Moi. Espadachín de Ordón como tributo a la familia real. ¡Perfecto! Ya tenemos las armas necesarias. Querer es poder. Ya hemos acabado todo lo que teníamos que hacer acá. Ahora te llevaré de vuelta al dominio de las sombras. Volvamos otra vez al bosque donde te transformaste. Muy bien, ¿eh? Y yo creo que con esto ya está terminando el tutorial. Y ya va a comenzar realmente lo bueno. ¡Excelente! Pues ya tenemos mi espada. A ver el cuco. Vamos a hablar con el cuco. ¡Ah! ¡Qué bonito! Un nuevo a la luz de la luna. ¿Tú eres alguien del pueblo? No, no creo. Ah, y esos ojos deben de tener una percepción maravillosa cuando oprimes Y. Ok. Y ese pelaje, hermoso. Pero bueno, vámonos. Vámonos de volada entonces hasta donde nos tenemos que transportar al mundo de las sombras. Estamos donde nos pidió Midna y... Aguarda. Acude a mi fuente. Una voz nos llama. Tu figura fue alterada por obra de las sombras. Ven. Ok. Cuidado. Un ser de las sombras se aproxima. Esto sigue siendo parte del tutorial. Ahora nos van a enseñar otro tipo de ataque. Ya me acordé. De esto sí me acuerdo. De esto sí, sí me acuerdo. Por supuesto. Digo, tengo mala memoria. Pero no, no es para tanto. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Y qué? ¿Cuántos golpes? ¡Eso! ¡Tres golpes! Y están muertos. ¿Eso era todo? Creo que sí. Muy bien. Ya como que está llegando la luz a este rinconcito de Ordón. Lo que sí no recuerdo es que sale de ahí una granada o... ¿Qué será? ¿Es una tortuga gigante? ¿Qué es eso? ¡Una cabra! Intrépido joven. Claro, porque el pueblo... Para el pueblo es muy importante las cabras. Soy uno de los cuatro espíritus que otorgan luz a la luz. A estas tierras que están al mandato de los cielos. Mi nombre es Latoani. Ese demonio buscaba el poder de la luz que poseo. Era un ser de las sombras. Los otros espíritus de luz que viven en Irul fueron ya despojados de su luz por estos demonios. O sea que es el último que queda, ¿eh? Las tierras que protegían están cubiertas ahora por las nubes del ocaso. Forman parte ya del dominio de las sombras. Si permanecemos impasibles, pronto el rey de las sombras subyugará todo el mundo de la luz. No podemos permitirlo, obviamente. Ok, entonces solamente queda él. Para salvar nuestro mundo de esta amenaza, la luz perdida debe ser restaurada. Así resucitarán los tres espíritus atrapados en el dominio de las sombras. Y el único que puede hacerlo, eres tú. Claro, típico. Aún no has descubierto tu verdadero poder. Aquellos que fueron transformados por el dominio de las sombras no pueden volver a su forma original. Salvo que vuelvas al bosque de Farone donde te transformaste y resucites al espíritu de luz. Su poder podrá devolverte a tu forma anterior. Ok. Ahora ya tenemos un propósito y un objetivo claro. Tenemos que ir en donde nos transformamos y rescatar a este ser de luz. Muy bien, pues ya tenemos entonces una consigna. Vámonos al lugar en donde nos transformamos. Hacia la puerta que nos conecta con el reino crepuscular. Muy bien, pues vamos a acelerar. Migna, por favor, si nos puedes hacer los honores, ayúdanos a cruzar ese portal. Mira, el bosque de Farone, que también conoces, ahora está dentro del dominio de las sombras. A lo mejor jamás podrá salir de él. ¿Estás seguro de querer entrar? Por supuesto que sí. No podemos dejar además a nuestros amigos del otro lado. Así que vamos allá. Bosque de Farone. Pero ahora, cubierto por las sombras. ¿Qué armas más simplonas las de tu mundo, no? Eh, 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 cuidado. Casi nos rebanas una oreja. ¿Y crees que vas a poder vencer a los seres de las sombras con esto? Yo creo que no voy a usarlas. Anda, úsalas tú si quieres. Ok, en fin, lo prometido es deuda. Te prestaré mi ayuda. Pero a cambio, deberás reunir ciertas cositas para mí. No te preocupes, ahora no te puedo contar lo que son. Pero tranquilo, será muy sencillo. Sí, ya lo creo. Oyes eso, deben ser los lamentos de un espíritu despojado de su luz. Vaya, vaya. ¿Dónde podré estar? Tu mundo va a acabar un poco destrozadito como no vayas corriendo a buscarlo. Adelante, marcha. No hombre, eh. Esta mujer es tremenda. Pues vamos a acudir al llamado de ese espíritu que está lamentándose. Y nos surge tener un corazón más porque esos tres corazones son muy pequeños. Aquí van a aparecer seres de la oscuridad y aquí es, si no me equivoco, donde nos enseñan un tipo de ataque diferente por área. Si es que seguimos con el tutorial, seguimos con el tutorial, pero pasando esto, créanme, se pone, se pone buenísimo. Bueno, aparte ya me lo dijeron varios maniacos. Que pasando el aburrido tutorial se pone bastante bueno, así que bueno, paciencia. ¡No, otra vez rodeados! ¡Uf! ¿Creen que esto basta para acabar con nosotros? Pues están muy equivocados. No tienes por qué pelear contra estos alfeñí que es uno a uno. Acaba con todos a la vez. Podrás tú solito, ¿verdad? Ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos. ¡Ah, qué poca! A ver, a ver. Pues vamos a ver. Vamos primero a atacarlos con lo que nosotros sabemos. Y el que queda vivo revive a los otros dos, efectivamente. Tenemos que acabar con los tres al mismo tiempo, ¿eh? Así no va a funcionar. Pero, no sé si... Oye, ¿qué te pasa? Si dejas vivo al último de esos insectos, usarás un grito para hacer que vuelvan los demás. Yo te ayudo, pero tú muévete exactamente como yo te diga. Mantén oprimido B hasta que mi campo oscuro englobe a todos esos malvados y luego suelte el botón. Ok, a ver, vamos a ver cómo funciona. Ok, ok, esto es a lo que me refería. ¡No, no, no! Pero faltaba el otro. Es que hay que atraer su... Llamar su atención. ¡Ahí! ¡Perfecto! Excelente, así es. Un ataque no muy impresionante, pero muy efectivo. Muy bien, pues hemos devuelto todas las sombras a su lugar. Ahora vamos a buscar a ese espíritu que está lamentándose. Y debe estar... Aquí está. Efectivamente. Pues vamos a usar nuestro... Instinto. Seguramente, como es un espíritu... No sé si debamos escarbar para... No, eh, no, no creo que esto tenga que ver. ¿Cómo llegamos? Mirad. Ten cuidado. Este bosque... Ya no es el mismo. Las nubes del ocaso... Lo cubren. Ahora forma parte del dominio de las sombras. Quienes vivían en la luz se convirtieron en almas sin rumbo. Ahora anidan seres de las sombras. Demonios. Soy un espíritu de la luz. Bestia de ojos azules. Busca la luz. Que me arrebataron. En ella reside mi poder. Pon mi rocío de luz en esto. Has obtenido el racimo de luz. Recipiente esencial para recoger las gotas de rocío de luz. Cuando esté lleno de rocío, las sombras se disiparán y la luz volverá a su lugar original. Perfecto. Entonces tenemos que percibir la presencia de la maldad que contamina el rocío de luz. En el dominio de las sombras, esos insectos son invisibles. Igual que los seres normales. Déjame prestarte mi último aliento y te mostraré en el mapa donde se esconde mi luz. Donde se esconde mi luz. Ok, ok, ok. Es todos esos puntitos que vemos en el mapa. Tenemos que ir para recuperar esa luz. Y después, a cambio, nos va a poder ayudar a devolvernos la forma humana. Haya los insectos de las sombras. Los insectos de las sombras son la forma que adoptó el mal al ser tocado por la luz. ¡Excelente! ¡Muy bien! Pues entonces ya tenemos ahora sí una misión en concreto que hacer y tenemos que ayudar a este ser de luz a que recupere su poder para que después nosotros podamos volver a ser humanos. Pero eso, maníacos, vamos a dejarlo para un siguiente capítulo de Gabo Manía. El canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos!